Hola amigos, ¿cómo están? Con mucho gusto les damos la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido fulbo y boxeo. En esta oportunidad vamos a brindarles otro tipo de material, en este caso vinculado al maridaje entre el fútbol y el cine, siendo los dos entretenimientos que probablemente mayor cantidad de espectadores convocan. No podemos dejar pasar por alto que la dupla cine y fútbol, toda vez que se reúnen para deleite de los hinchas y amantes del séptimo arte, permiten hacer rodar un relato o una pelota. La intención es hacer un repaso por las producciones que hemos podido rastrear en seis distintas entregas que desde luego los invitaremos a ver. Dándole un orden cronológico y arrancando por películas realizadas en distintas partes del mundo, empezamos por la comedia mexicana de 1944, Los hijos de Don Belancio, que fue un gran éxito de taquilla en aquel momento contando con la participación del futbolista Horacio Casarín. Y dos años después se estrenó la secuela llamada Los nietos de Don Belancio, que por cierto no alcanzó la misma relevancia. La década de 50 tiene cuatro producciones españolas. La primera fue Once pares de botas, una película de 1954, donde un futbolista tiene problemas sentimentales y laborales. Su novia está a punto de abandonarlo a causa del asedio de una admiradora y al tiempo que este futbolista descubre que dos de sus compañeros se han dejado sobornar por otro equipo. Tiene cameos de grandes futbolistas de la época como Alfredo Di Stéfano, Ladislao Kubala y Telmo Sarra, entre otros. La segunda fue Los Haces Buscan la Paz, realizada en 1955, protagonizada por Ladislao Kubala, que relata su accidentada huida de Hungría cuando fue invadida por los soviéticos. La tercera, nada menos que Saeta Rubia, de 1956, protagonizada por, obviamente, Alfredo Di Stéfano, por aquel entonces gran estrella del Real Madrid, que se interpreta a sí mismo. Él dice, hace amigo de un grupo de pibes de la calle y decide incorporarlos a un equipo de fútbol para mantenerlos alejados de la delincuencia. La cuarta producción es El hincha, de 1958, un film que muestra la vida cotidiana de un hincha fanático del fútbol. Mientras tanto, en 1953, se estrenó Los Héroes del Domingo, con nada menos que Marcello Mastroianni, donde un gran delantero juega en un equipo mediocre y recibe una oferta para que no se esfuerce demasiado en un partido trascendental. Continuamos con Dos Medios Tiempos en el Infierno o El Partido de la Muerte, una película de guerra húngara de 1961, que por cierto refleja un hecho real. Allí, durante la Segunda Guerra Mundial, los oficiales nazis programan un partido de fútbol contra prisioneros ucranianos de un campo de concentración. El cotejo para los prisioneros será, sin dudas, una gran oportunidad para escapar. En 1981 se hizo una remake, se llama Escapa de la Victoria, seguramente muy conocida por cierto, aunque en realidad el guión no refleja cabalmente lo sucedido en aquel episodio. Cuenta con las actuaciones de Sylvester Stallone, Pelé y Osvaldo Ardínez. Pasemos ahora a La Batalla del Domingo, con la actuación protagónica de Alfredo y Stefano, en una producción española de 1963, que relata la historia de la saeta rubia, considerado el mejor jugador de todos los tiempos en la visión de aquel momento. La década del 60 produjo cuatro comedias mexicanas. La primera fue Las Chivas Rayadas, un largometraje donde un jugador de Las Chivas de Guadalajara es secuestrado, su hermano lo reemplaza en un partido y consiguen finalmente la victoria. La segunda se trata de los fenómenos del fútbol. La historia, por cierto, narra como un entrenador de fútbol es sobornado por sus hermanos para nada menos traicionar a su equipo. Y la tercera fue tirando a gol, donde se mostraba la rivalidad entre el América y el Guadalajara. Por último, la cuarta comedia mexicana fue El Pícaro, de 1967, donde un arquero tiene habilidades especiales gracias a unos guantes mágicos. Nos vamos a la década del 70. Allí se presentó a la comedia italiana El Presidente del Volgoroso Fútbol Club, precisamente realizada en 1970 y protagonizada por Alberto Sordi, con la actuación especial de jugadores como Aldo Bet, Giorgio Ghesi y nada menos que Enrique Omar Sigori. Allí un bibliotecario del Vaticano, solterón, criado a la sombra de su madre y el clero romano, recibe como herencia de su padre el club Borgoroso, que por más de encontrarse en la cuarta división, tiene unos seguidores tan fieles como el primer día. Entonces, allí el bueno de Alberto Sordi se encontrará y se verá sumergido en la magia presidencialista, comprando, vendiendo, hipotecando y haciendo de todo por seguir contando con el apoyo de las masas. Un año después, en 1971, se produjo fútbol como nunca antes, que es un seguimiento al inolvidable George Best durante un partido frente al Coventry City en Old Trafford. Nos vamos ahora al año 72 para una película peruana, se llamó El Cholo, donde un joven pintor provinciano se muda a Lima, donde encuentra una ciudad hostil y racista. Su habilidad futbolística le permite llegar a la fama deportiva viajando a varios países de Europa. Es protagonizada por uno de los mejores jugadores peruanos de todos los tiempos. Me refiero a Hugo Sotil. Seguimos con El Cabezazo, una comedia dramática francesa de 1979. Trata de un jugador de fútbol que, a pesar de su talento, tiene un temperamento que le causa numerosos problemas fuera del campo. Y ahora es el tiempo del Chample, una comedia mexicana de 1979, protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En esta producción participaron todos los actores y actrices de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. El Chample es el utilero de la América y se gana el aprecio del médico y el presidente del club, que reconocen en él a un noble trabajador, a pesar de los líos provocados por su característica torpeza. Y también desde México se produjo El Futbolista Fenómeno, donde un vendedor de cerveza, el gran comediante Resortes, es secuestrado por unos extraterrestres que le otorgan poderes para ser un excelente futbolista. Continuamos con Muerte al Árbitro, película de 1984, un film dramático francés, en donde después de sancionar un penal que provoca la derrota del equipo local, el árbitro es perseguido por una banda de aficionados muy, pero muy enojados. Pero véanla tranquilos, no son barras bravas. Y será tiempo de irnos a los mundiales, refiriéndonos a Héroes, una película de 1987 que es el documental oficial de la Copa del Mundo de 1986 en México. Luego llegó Héroes 2 o Noches Mágicas, que es el documental oficial de la Copa del Mundo de 1990 en Italia. Adentrándonos en los 90, citaremos a Historias del Fútbol, un film chileno de 1997. Son tres historias conectadas a través del fútbol. En la primera, No le crea, un promisorio crack de un club de barrio, se encuentra en la disyuntiva de plegarse o no a los oscuros intereses de un dirigente. En la segunda, Último Gol Gana, un grupo de pibes encuentran fortuitamente una pelota que sale volando del estadio donde juegan Cobreloa y Universidad de Chile. ¿Quién será el dueño? ¿Cuál es el valor de esa pelota? Es la trama central del segmento. Y en la tercera, Pasión de Multitudes, un muchacho queda encallado en la isla de Chiloé el día de un partido decisivo, definitorio de la selección chilena en el Mundial de España de 1982. Dos hermanas solteronas, dueñas del único televisor de la zona, se van a disputar la iniciación sexual del joven. Pasemos ahora a Fintar, o Destino, que es una coproducción de Cabo Verde y Portugal de 1998, y que contó con la actuación del ex arquero Carlos Germano y Paulo Miranda, ambos futbolistas brasileños. La trama refiere a quien fue un gran jugador de fútbol y que siente que a sus 50 años los sueños de alguna forma se le han esfumado. Devorado por la rutina diaria, está verdaderamente agotado, y sin embargo, cuando entrena a un equipo juvenil, su visión cambia a partir de un jugador rebelde, pero talentoso. Sigamos ahora con La Copa, que es una comedia en coproducción entre Australia y Bután de 1999. La trama involucra a dos jóvenes monjes tibetanos locos por el fútbol en un remoto monasterio del Himalaya. Lo que intentan es desesperadamente conseguir un televisor para que ese monasterio y que además puedan ver la final de la Copa del Mundo de 1998. Y para ir finalizando esta entrega nos vamos a referir a dos comedias, ambas norteamericanas. El perro futbolista o un delantero muy peludo, que es una película estadounidense estrenada en 1999 protagonizada por Lincoln, un perro con un talento especial para jugar al fútbol. El perro futbolista 2 o un delantero muy peludo 2 es de 2004 y es la segunda parte de estas comedias con las andanzas del perro Lincoln. Ahora será el turno de Atlético Zampacho. Es una producción mexicana del año 2001 donde unos chicos que aman el fútbol aprovechan el regreso de un ex jugador profesional a su pueblo para formar un equipo de fútbol local que compita en una liga intermunicipal. Y por último, y ya para ir cerrando, este envío nos vamos a la Gran Bretaña para Jugando Duro, una comedia dramática inglesa del año 2001, protagonizada por el ex jugador Vinnie Jones, que encarna a un futbolista retirado y en franca decadencia. Es el antiguo capitán de la selección inglesa, fue suspendido de por vida por arreglar un partido frente a Alemania y para colmo es condenado a prisión tras agredir a dos policías y huir manejando bajo los efectos del alcohol. Allí empiezan una serie de situaciones propias del ambiente carcelario. Bien amigos, así llegamos al final de esta entrega, nos vamos despidiendo. No sin antes invitarlos a que se suscriban, que de ese modo nos ayuden a crecer dentro de la comunidad de YouTube. Estamos muy agradecidos a quienes ya nos acompañan. Les pedimos un pulgar para arriba, un like, porque las interacciones invitan a que YouTube exhiba a más personas nuestro material. Y por supuesto, déjenos sus comentarios, ya que sus opiniones nos interesan y mucho. Nada más amigos, nos estamos yendo, los esperamos en la segunda edición de este contenido. Muchas gracias y hasta el próximo Fulbo y Boxeo.